Estabilidad y crecimiento laboral se ha generado en este año 2023 en zonas francas del país a más de 130.000 trabajadores, así expresó Damaris Mesa, sindicalista. Cerramos el 2023 con estabilidad laboral. Es cierto que no ha habido un incremento, pero se mantienen los 130.000 trabajadores laborando y cerramos con el cumplimiento del convenio colectivo que está dentro de la ley y los convenios, el pago de la guinaldo, el tiempo ya en forma. De igual manera, las vacaciones descansadas. En el caso de zonas francas, nosotros hacemos acuerdos entre las partes porque vos sabes que es un sector productivo. Entonces nosotros tenemos que negociar con el empresario que aquellos 15 días de vacaciones que nos tienen pendientes por diciembre, 7 sean pagados y 8 sean descansados. Va dependiendo de las órdenes de producción, pero bueno, ahorita prácticamente algunas empresas van de vacaciones, regresan hasta enero, ya van pagados con sus aguinaldos y sus canastas navideñas, porque eso es lo que nosotros buscamos como organización sindical, más beneficios establecidos en la ley para los y las trabajadoras. El acuerdo tripartito acordó aplicarse para los próximos cinco años, del 2023 al 2027, a partir del primero de enero de cada año, con un ajuste del 8% para el 2023-2024. Iniciamos el 2024 con el incremento del 8.25% a partir del primero de enero. Es importante recordarle a los y a las trabajadoras que en el caso de la guinaldo no hay deducciones, a menos que sea por pensión alimenticia. El caso pues es que hay empresas que han reportado que se les deduce IN, que se les deduce IR, que se les deduce algo a otras cosas. No, el aguinaldo se los tienen que entregar íntegro como establece la ley. Y solo se puede hacer deducciones al aguinaldo de los y las trabajadoras cuando hay una demanda por pensión alimenticia y que el juez ya dio su sentencia. Nora González, Noticias 12.